Capitanich se refirió a los intentos de desestabilización. Diario Página 12, entrevista de Nicolántos y Fernando Siveira a Jorge Capitanich. Quieren dejar afuera a 10 millones de argentinos. Hay un intento de desestabilización permanente hacia el gobierno. Difícil desenchufarse de la realidad en la oficina del jefe de gabinete. Sobre una pared, varias pantallas transmiten los principales canales de noticias, más otras dos, que informan en tiempo real sobre la evolución de la bolsa y de las variables económicas. En uno de estos canales, un exfuncionario analiza la cotización del dólar blue, que ya supera los 11 pesos con 50. ¡Qué capos que son estos tipos! Lo voy a llamar a este y le voy a decir, ¿para qué estamos nosotros? Si son capos ustedes, ¿por qué no gobiernan? Reacciona Jorge Capitanich antes de acomodarse en un sillón. La ola de calor ha vuelto y, con ella, un amago de nueva protesta policial en Córdoba. Un fantasma de los días de diciembre que Capitanich tiene muy presentes. Hay un intento de desestabilización permanente hacia el gobierno. Asegura. Este momento que veremos a continuación, retrata el deseo de generar malestar y zozobra. Veamos lo que le preguntaba un periodista de Canal 10 de Mar del Plata, del grupo Clarín, obvio, a Scioli. Diario Clarín del Viernes, por Julio Blanc. La presidenta no está o está poco. En la oposición advierten sobre un vacío de poder. La peligrosa sensación de un poder ausente. Algunos están queriendo sembrar incertidumbre institucional. Hola, mi nombre es Javier Germinario para el noticiero de Canal 10. Página oficial del grupo Clarín. Canales propios y representados. A ver, acá, Canal 10 de Mar del Plata. Hola, noticiero de Canal 10. Recién hacía referencia a la incertidumbre institucional que desde algunos sectores se intenta instalar. Y cuando dicen con una falta de respeto total que no hay presidente, no hay presidenta. En esa línea van las versiones sobre el adelanto de elecciones, las versiones sobre el adelanto de elecciones y supuestos diálogos. Usted mismo lo está planteando. ¿Y de dónde sale todo eso? Usted mismo lo está planteando. ¿Y a usted qué le parece? Volvamos a la entrevista del Coqui. ¿Qué balance hace de su decisión de dar conferencias de prensa diarias? La agenda que hemos diseñado por instrucción de la presidenta fue tener una comunicación fluida con los medios. Nos parece una metodología apropiada, aún cuando existen interpretaciones capciosas de determinado tipo de periodistas o de grupos mediáticos concentrados. Una conferencia de prensa no significa tener una agenda temática con una duración definida. Los medios, que son férreamente opositores, critican cuando la conferencia es de 6 minutos, cuando es de 52 minutos, cuando se utiliza un lenguaje técnico para explicar determinadas situaciones y cuando se usa un lenguaje más rudimentario. Nunca están de acuerdo con nada. Jorge Capitanich. ¿Qué anuncio hoy? No. El nuevo calendario de vacunación nacional. ¿Lo dejamos acá? Sí. ¿Qué sé yo? Demo buena noticia. Sí. Ya está. Pobre Capitanich. Piedad. Pobre. Escuchando a Capitanich, que está muy entretenido. Sí. Ajá. Para analizar cada uno de los sectores. Si hablamos de Guandanara, Marcelo. Más lindo, Marcelo. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Por lo menos hay alguna macerati. Claro. En el caso de Capitanich, todo lo que habló y lo poco que habló con respecto... Habló mucho, pero hizo pocos anuncios. Hace minutos hablaba el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en estas conferencias de prensa, ahora reducidas, ¿eh? Vamos a hablar del jefe de gabinete, porque hoy habló. Fue la conferencia de prensa más corta. Ahora hay un jefe de gabinete que habla y mucho. La conferencia de prensa más corta. Capitanich, todo lo que habló. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, hará conferencias de prensa más breves. Y el relato del gobierno, el relato que hace el gobierno, está muy presente en cada conferencia de prensa del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, porque de algunas cosas no se habla. Y si se habla, se eligen eufemismos. Nunca están de acuerdo con nada. Vamos a las reservas que bajaron de los 30.000 millones de dólares. Efectivamente, hemos tenido una evolución de las reservas conforme al programa de desendeudamiento. Esas reservas han permitido pagar deuda. Eso fue lo que permitió bajar de casi 160% de deuda, en términos del PBI, al actual cerca del 42%. Las reservas del central, muy bajas, están a punto de caer por debajo de los 30.000 millones. Un piso que alarma a todos en economía. Vamos a reiterar entonces que las reservas del Banco Central siguen bajando y han perforado un piso. Se rompen barreras psicológicas y esto genera incertidumbre en la gente. Preocupa la persistente caída de reservas del Tesoro Nacional. ¿Cómo afrontar esta situación sin préstamos internacionales? Bueno, para eso la Argentina tiene que volver al sistema financiero internacional. Este gobierno, desde el año 2006, está al margen del sistema de membresía del Fondo Monetario. En vez de tener casi 30.000 millones de dólares, podríamos tener 73.000 millones de dólares. El problema es que si no hubiéramos cancelado la deuda con el FMI, tendríamos políticas que hubiesen condicionado el desenvolvimiento de la actividad económica. Entonces, no tendríamos una desocupación del 6,6%, no tendríamos la capacidad de generar 6 millones de puestos de trabajo. La industria automotriz no hubiera tenido cerca de 800.000 autos producidos localmente. La puja implica que los especuladores y quienes proponen una estrategia neoliberal pretenden prescindir del Estado, generar un ajuste de carácter recesivo y castigar a la gente. Hay dos modelos en pugna. Hay un intento de desestabilización permanente hacia el gobierno. El cambio de expectativa a través de un cambio de gabinete ha sido sistemáticamente atacado. Capitán Hitch está todos los días en los medios, nunca dice nada. Kicillof, un duro del modelo que ahora tiene más poder. Tiene el dólar en la cabeza y algo más. Y nos vas a decir quién es el nuevo moreno, ¿no? Augusto Costa. Viajó hace poco a China para buscar financiamiento para las represas de Santa Cruz y fracasó. Los jóvenes del equipo económico sin corbata. ¿Pero quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? Que se permite presentarse sin corbata entre empresarios. Los jóvenes del equipo económico sin corbata. Hay un intento de desestabilización permanente hacia el gobierno. Los alzamientos policiales fueron para provocar una deslegitimación de los gobiernos provinciales que lograron, en muchos casos, respaldo popular en las elecciones. Todos los petitorios fueron con acciones coordinadas. Por lo tanto, ha habido actores políticos, actores sindicales y actores económicos. ¡Gracias!